Gracias compañeros, efectivamente, ayer se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares por un caso de presunto feminicidio que se está investigando. La mujer de 22 años habría perdido la vida en un motel de Tarija este pasado domingo en horas de la noche. En ese sentido, el CEDAVI y el Ministerio Público han conseguido la detención preventiva de la persona investigada. Para mayor información nos encontramos con el representante del CEDAVI en Tarija. Doctor, coménteme cuál es el procedimiento que se ha llevado en la audiencia de medidas cautelares. Gracias y buen día a su digna audiencia. Informarles que el Servicio Plurianizacional de Asistencia a la Víctima Dependiente del Ministerio de Justicia ha tomado conocimiento ya desde el día de antes de ayer de un hecho de presunto feminicidio. Mismo que nos fuimos a constituir las distintas actuaciones que el Ministerio Público en forma diligente ha empezado a realizar. Desde inspecciones oculares como también identificación de personas. Además, con todos los elementos que se han podido recabar en etapa preliminar, se han podido dar todos esos indicios que en audiencia de medidas cautelares del día de ayer se ha podido fundamentar y demostrar donde se pudo demostrar lo que son autorías y riesgos procesales. En este sentido, el juez de instrucción de violencia hacia la mujer primero ha podido determinar en forma proporcional y con una visión objetiva y material que el presunto autor del presunto feminicidio requería en el ciudadano Ibar Morales, donde la víctima hubiera tenido su deceso en el motel La Gaviota el día domingo aproximadamente entre las 10 y media y 11 de la noche. Ahora, ¿qué procede de acuerdo a la investigación que se está realizando? De acuerdo a la detención preventiva que se dio por el lapso de cinco meses, ya se abrió lo que es la etapa ya preparatoria propiamente dicha, donde el Ministerio Público y tanto como nosotros como CEPDAVI vamos a proponer y se están proponiendo diligencias de investigación, como se van a hacer pericias de toxicología, pericias genéticas, se va a realizar lo que es la reconstrucción del hecho, se va a hacer la toma de declaraciones también de otros testigos que hubieran visto o tenido conocimiento del hecho, y también se va a tener la recopilación y captura de cámaras de vigilancia que estuvieran circundantes al lugar del hecho. Gracias doctor, muy amable. Este es el trabajo que se está desarrollando para investigar este presunto feminicidio que se ha registrado en Tarija. Retornamos con más información hasta Estudios Centrales.